Saludos capitanes, aquí Nico desde el Centro de Desarrollo de Aplicaciones Tácticas para Forex, en Botvesting, y en esta ocasión os traigo las novedades de la versión 2.7 de Ducibus Pro, la que estamos lanzando en estos momentos. Bien, pues nada, sin más dilación pasamos a mostrar las novedades. Bien, aquí tenemos el Ducibus, lo primero que podemos ver es que tenemos aquí, en grande, el nombre del par y la temporalidad. Esto es más cómodo porque la temporalidad está aquí arriba en pequeñito y pues cuando vamos cambiando de pares, porque queremos ver cómo va cada gráfica, tenemos que quitar la vista de la gráfica y ir a mirar ahí arriba. Así es mucho más sencillo, lo tenemos muy a mano y de un vistazo enseguida se ve. Evitamos equívocos y es más sencillo de usar. Aviso de cartera errónea. Ahora Ducibus Pro nos va a lanzar un aviso cuando intentemos cargar una cartera que sea Cent en una cuenta estándar o al revés. Y os lo voy a mostrar ahora mismo. Vamos a ajustes 2. Vamos a cargar cartera. Nos sale el típico aviso de que hay otras operaciones abiertas y si cargamos una cartera que no contenga los pares de esas operaciones, pues quedarían huérfanos. Nos da igual, le decimos sí. Como esto es una cuenta demo, todas las cuentas demo son cuentas estándar, lo que vamos a hacer es intentar cargar una cuenta Cent, por ejemplo esta, para que veáis cómo sale el aviso. Le doy, vale, y ahí lo tenéis. Nos pregunta, ¿estás seguro de que quiere cargar una cartera Cent en una cuenta estándar? Si le decimos que sí, pues la cargará y la usará como si fuese una cuenta Cent. Por lo tanto los lotajes se multiplicarán mucho, que no es lo que queremos. Esto lo que va a evitar es que por error carguemos una cartera que no sea para la cuenta que estamos usando, ¿vale? Decimos que no, pues no la carga, ¿vale? Entonces, vale, eso está ahí. El siguiente punto es que hay información nueva en el nombre del preset cuando cargamos una cartera. Los presets, los nombres, los tenemos aquí en ajustes 3 y aparecen aquí abajo. Estamos en el par de GBPAUD, ¿vale? Y aquí tenemos lo primero que sale es el número de la cartera. El DEFCON es una nomenclatura nuestra interna, ¿vale? Antes significaba distintos niveles de riesgo. Eso ahora ha quedado soleto, ¿vale? Y, ¿qué más? Aquí al final, aparte del par, aquí al final podemos ver que pone tres letras, STD, que es de estándar, o CNT, que es de Cent. ¿Vale? Así de un vistazo podemos saber qué cartera tenemos cargada. Por ejemplo, si ahora yo me voy a ajustes 2, le doy a cargar cartera, ¿sí? Y cargo una cartera estándar, la 12, por ejemplo. ¿Vale? Ahora ya no me sale el mensaje ese que salía de que la cuenta no era Cent, porque hemos cargado una estándar y la demo es estándar, entonces está bien cargado. Lo que sí que nos está diciendo ahora es que no tenemos suficiente balance para esa cartera, ¿vale? Si aún así queremos seguir cargándola, pues la podemos cargar sin problemas. Con muchísimo más riesgo, por supuesto. Vale, le voy a decir que así. Ahora empezar a cargarla. Y en cuanto termine, pues lo que hará será reiniciar el MetaTrader. Ahí lo vemos ahora. Y cuando arranque, pues arrancará ya con la nueva cartera. Entonces os podré enseñar cómo en ajustes 3 ya aparece el número de cartera que hemos cargado. Y aparte aparece que es una cuenta estándar. O sea, una cartera estándar lo que hemos cargado. A ver que se termine de cargar. Vale, ya lo tenemos aquí. Nos vamos a ajustes 3. Ya podemos ver que es la cartera número 12, que es la que habíamos cargado. Y STD, que significa que la cartera que está cargada es estándar. ¿Vale? Más cosas. Vale, ahora en ajustes 1 tenemos un modo de dejar solamente un par de los que tenemos cargados. ¿Vale? Cuando usamos muchas carteras, digo cuando usamos muchas carteras porque es cuando más evidente lo vamos a notar. Si tenemos un par de carteras y queremos quitar una, pues simplemente cerramos la gráfica de chimpun. Pero claro, si tenemos muchas, cada vez que cerramos una gráfica, Ducibus Pro va a reiniciar el MetaTrader. Entonces, claro, va a haber un montón de reinicios y eso sería súper lento. Entonces, para eso he creado este botón. ¿Vale? Que lo que hace es dejarte únicamente el par en el que estás. ¿Ves que aquí pone solo NZD, JPI, que es el par en el que estamos? ¿Vale? Si empecemos en otro, Euroout, por ejemplo, pues nos saldría así. Entonces, yo quiero dejar solamente este y quiero quitar los otros dos pares. Pues pincho aquí. Ha estado bloqueado. Un momentito. A ver. Pincho ahí. Dice si estoy seguro. Sí. Y ahora, pues nada. Simplemente reinicia MetaTrader y ya cuando nos arranque nos va a arrancar con un solo par. Que será el par en el que estábamos. Aquí lo tenemos. Es el Euroout. Vamos a dejar que termine de cargar. Vale, siguiente punto. Hasta ahora los reinicios automáticos que hace Ducibus para mantenerse bien, los hacía cada domingo. A partir de ahora estos reinicios no van a ser obligatorios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros en Ajustes 1 vamos a tener este pequeño botoncito de aquí. Vale, que nos va a permitir activar o desactivar los reinicios automáticos de cada domingo. Así como viene por defecto, está apagado. Vale, no vais a reiniciar los domingos, pero si yo lo pulso, nos avisa de que se reiniciará cada domingo. Entonces, cada domingo en el cambio de día, cuando pasamos del sábado al domingo, se reiniciará el MetaTrader y volverá a arrancar fresco totalmente. Vale, nosotros recomendamos que esto lo dejéis encendido para que pueda reiniciar cada domingo. Además, los domingos está el mercado cerrado, o sea que es el mejor momento. Pero también he puesto este botón para que se pueda apagar, ya no se va a reiniciar. Porque hay gente que según sus operativas, pues no quiere que se reinicie porque puede haber algún efecto secundario, digamos. Por ejemplo, si tenemos a ver si tenemos trailings globales, los trailings globales lo que hacen es mantener el estado de hasta qué punto ha llegado el flotante. Y esto lo hace mientras esté el MetaTrader abierto. ¿Qué pasa? Que en el momento en que nosotros reiniciamos el MetaTrader, esos puntos se pierden. Entonces, sería como volver a encender el trailings global en ese mismo instante. ¿Vale? No es nada grave, pero es una cosa a tener en cuenta. Entonces, pues eso. Se puede dejar apagado o encendido, como queráis. Eso ya es a gusto vuestro. Aunque ya os digo que la recomendación es dejarlo encendido para que reinicie. Bien, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es la certa cauda. Ahora ha pasado a porcentajes. Antes esto era el flotante de la cuenta, pero en unidades. Por ejemplo, aquí podías poner, pues cuando llegue a 100 dólares de flotante negativo, me cierras todas las operaciones. ¿Vale? O si lo pones en positivo, lo mismo. Cuando llegues a lo que le hayas puesto a 1000 euros de flotante positivo, ojalá, pues me cierras todas las operaciones. ¿Vale? Esto estaba bien, pero el problema era que según vamos usando Ducibus y vamos ganando más, nuestro balance va subiendo. O por ejemplo, hemos hecho ingresos, ¿vale? Para tener más balance y poder operar más. Esto deja de tener sentido porque, claro, la cantidad que tú quieres cerrar normalmente no va a ser una cantidad fija. Entonces lo que hemos hecho es que sea un porcentaje. Así tú puedes decir que, por ejemplo, cuando llegue a un 50% negativo, que te cierre todas las operaciones porque piensas que ya no se va a recuperar y prefieres no perder la cuenta y quieres perder solamente la mitad. Pues pones un 50% y entonces ya da igual el balance que tengas. Entonces, tengas más o tengas menos, siempre te cerrará el 50%. Así es más fácil y más cómodo. Vale, el siguiente punto que os voy a enseñar son los soportes y resistencias. ¿Vale? Sistema SIR. S-Y-R. Los soportes y resistencias es algo que cada trader lo pone a su manera, ¿vale? Entonces, habrá gente que los soportes y resistencias que pone Educibus Pro le gusten más y habrá gente que le gusten menos. En cualquier caso, son puntos en los que él piensa que el precio puede interactuar, ¿vale? Normalmente el precio suele rebotar en esas zonas más veces de las que las atraviesa, ¿vale? Entonces, pues para activarlo simplemente tenemos que pulsar la tecla Alt y manteniendo la tecla pulsada hacemos un clic con el ratón en la gráfica y ya nos aparecen aquí, ¿vale? Nos aparece si son soportes o si son resistencias, nos aparece la temporalidad en la que ha detectado ese soporte o resistencia y además también nos cambia el grosor dependiendo de si él piensa que esa zona es más fuerte o menos. Por ejemplo, ¿veis que aquí esta línea es muy gruesa? Pues eso es porque él ha detectado que hay muchas resistencias aquí arriba, ¿vale? Todas muy juntas en esa zona. Entonces, él piensa que esa es una zona muy fuerte de resistencia. Entonces, para que de un vistazo lo podamos ver, la pinta más ancha, ¿vale? Y ahí vemos como el precio va tocando, va tocando, va tocando y rebota. ¿Vale? Esto funciona en todas las temporalidades, ¿vale? Cuando nos vamos a temporalidades más bajitas, pues veremos unas resistencias. Y cuando nos vamos a unas más altas, hay otras que no veremos. Porque son irrelevantes. Si nosotros nos vamos a una temporalidad de una semana, el ver resistencias de un minuto no tiene ningún sentido. ¿Vale? Entonces, pues, se van ajustando automáticamente. Estos textos los voy poniendo así en escalera, como podéis ver. ¿Vale? Las temporalidades más bajas están más hacia la derecha y las más altas hacia la izquierda. De ese modo, es más difícil o es imposible que se chafen, ¿vale? Unas temporalidades con otras. Como vemos aquí arriba, están todas más o menos en el mismo punto, pero vemos que hay una detrás de otra. ¿Vale? Nos escribe una encima de otra para que no se pueda entender. Vale, pues, me parece que ya está todo, ¿vale? Solamente me queda un punto. Bueno, aparte de todo lo que he explicado, que son novedades y mejoras, hay muchísimas correcciones de bugs. Pero muchas, muchas. Además, algunos de estos bugs eran importantes, ¿vale? No voy a ponerme a explicarlos porque son muchísimos y aparte suelen ser temas demasiado técnicos que no tienen importancia para el operador. Entonces, simplemente os recomiendo que actualicéis todos porque el simple hecho de tener un bug corregido de los que son peligrosos ya vale la pena. Solamente por eso ya vale la pena. ¿Vale? Bueno, pues, solamente me queda una parte más, ¿vale? Que serán los trailings globales que los teníamos hasta ahora, pero estaban funcionando a medio gas, como aquel que dice. Primero, porque funcionaban con unidades de la cuenta, lo cual no estaba bien. Y segundo, porque eran muy, muy difíciles de controlar. ¿Vale? Lo que pasa que esa explicación es bastante más compleja, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es dejar este vídeo aquí y haré otro vídeo dedicado exclusivamente a esa novedad que trae el nuevo Ducibus Pro 2.7 y así el que busque sobre ese tema irá directamente a ese vídeo y el que quiera simplemente ver novedades de la 2.7 pues vendrá este. Bueno, pues yo creo que ya está todo dicho. Espero que os guste esta actualización y nada, nos vemos por los grupos. Chao, capitanes.